Aquí, a las afueras del Instituto Departamental de Rehabilitación y Educación Especial del César, se encuentran protestando los empleados de esta identidad, debido a que ya son más de 29 meses que no reciben un salario. Nosotros estamos en esta posición de paro, cerramos la institución, todos nuestros compañeros realmente apoyándolos, una decisión que se tomó en general. Tenemos un compañero que está haciendo huelga de hambre, se queda acá. ¿Por qué estamos haciendo esto? Queremos que la audiencia conozca nuestra situación. Se nos deben 29 meses de salario, no nos han pagado la cesantía, tenemos tres meses sin seguridad social, no nos inscribieron para la segunda línea de vacunación y atendemos pacientes. Nuestro compañero que está amarrado perdió su casa, perdió su moto, perdió su matrimonio, está en un grado de depresión, tenemos otra compañera que ha estado en Sion por depresión y también un compañero que murió en octubre por el estrés de los cobros de los bancos. Entonces es bueno que la comunidad conozca nuestra situación. Nosotros no estamos aquí cerrando porque seamos unos flojos o porque no queramos trabajar, es porque el IDRE ya es insostenible. Tenemos una nómina de 134 millones de pesos y producimos 2 millones de pesos. Cuando éramos un instituto teníamos más facilidad de sostenernos, pero a lo que se les ocurrió la gran idea de la asamblea, pasar el instituto a ese del estado, no somos sostenibles. El tema de los convenios son efímeros, nos dan un convenio para que nos paguen un mes, dos meses, eso no sostiene un hogar. Nuestras compañeras, sus hijos no los pudieron matricular. La gran mayoría de la institución somos mujeres, casi todas cabezas de hogar. Entonces, somos 30 empleados, 15 prepensionables, quedamos 15 personas. Señor gobernador, lo invitamos a usted, a Duque, a Klobatov, que vino y nos echó un poco de mentiras acá porque no han cumplido con nada. Tenemos un pasivo de 5 mil millones de pesos. ¿Por qué dejan agrandar esta deuda? Solucionenos, nos queremos ir, queremos que nos liquiden, que nos reestructuren, pero esto no es justo que siga sucediendo con nuestra familia. Esto es inhumano, estamos pasando hambre. Yo estoy a punto de perder mi casa. Tenía una moto y en la cual yo me rebuscaba también la perdí, porque tuve que pegar muchos compromisos. Y ahorita mismo el hogar mío está destruido por la situación. Me tocaba buscar arriendo y no doy para pagar el arriendo. Debo 10 meses de arriendo y ya me han pedido el apartamento varias veces. Y de todo, no tenemos seguridad. También tengo un hijo enfermo, también no he podido asistir a la cita porque no tenemos seguridad tampoco. Ahorita mismo no estoy solucionando nada porque igual, como te digo, tenía una moto y la perdí por esa misma situación. Y ahorita mismo de la ayuda de pronto de los amigos más cercanos que me ayudan. Pero igual, ahorita mismo no tengo cómo. Y por eso es el desespero mío y la situación que estoy pasando. Y por eso estoy encadenado y con cuelga de hambre. Esperamos la solución. Así como llegaban ellos haciendo política, campañas políticas cada vez que buscamos aquí los votos. Así necesitamos que se presente, que se pronuncien y puedan ayudar a esta institución que le ha brindado mucho beneficio a la gente, sobre todo pobre. Multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS. Nos destacamos en diagnósticos efectivos y reparaciones. Contamos con el servicio de la tonería y pintura. Brindamos diagnóstico automotriz computarizado de última generación. Somos especialistas en inyección electrónica, frenos ABS, programación y calibración electrónica del automóvil, lámpara infrarroja para secado de pintura. Contamos con el mejor personal técnico calificado y la más alta tecnología al servicio de su automóvil. Trabajamos con todas las aseguradoras. Frente al ICA, calle 22, número 1411, Valle Dupar. Multiservicios y mantrimientos del Cesar SAS.